Esa peña que quiere el sonido hueque hueque Esa peña que le mete el sonido hueque hueque ¡Que se oigan esas palmas! Esa peña que quiere el hueque 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 Esa peña que quiere el sonido hueque hueque Esa peña que le mete el sonido hueque hueque Esa peña ¡Arriba! Esa peña que quiere el sonido hueque hueque Esa peña que le mete el sonido hueque hueque Esa peña que quiere el sonido hueque hueque Esa peña que le mete el sonido hueque hueque Esa peña que le mete el sonido hueque 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 Esa peña que le mete el sonido hueque 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!